Todo en conferencia de prensa a Mauricio Cienfuegos como nuevo asistente técnico de la Selección Nacional Mayor para el eliminatorio rumbo al Mundial 2026. El exjugador y leyenda de la Ley Galaxy volverá al fútbol salvadoreño tras su etapa como entrenador principal en Ejapa hace más de una década. Asumirá la responsabilidad de asistir a Hugo Pérez en la Selecta. Para mí ha sido una sorpresa, Hugo me llama y me dice mira de verdad querés ser mi asistente y le digo Hugo sí pero necesito hablar contigo porque me interesan muchas cosas que están pasando en El Salvador como siempre me han interesado y nos sentamos con él, nos sentamos a platicar, vemos el fútbol de la misma manera, nos apasiona de la misma manera. Estamos en el país al que amamos, al que nos debemos. Cienfuegos llega por pedido de Hugo Pérez para dar su experiencia como exfutbolista y conocimiento que ha adquirido en sus últimos años al trabajar en las fuerzas básicas de la Ley Galaxy. El primer juego oficial del 2023 para la Azul Mayor será el 27 de marzo contra Estados Unidos en la última fecha de la Liga de Naciones de CONCACAF. Luego vendrá la participación en la Copa Oro en la que buscará por primera vez clasificar a la semifinal. Si tendríamos que jugar un partido eliminatorio el próximo mes, ¿dónde jugaríamos? Hoy les pregunto a ustedes, ¿dónde jugaríamos? ¿A dónde tendríamos que ir a jugar? No hay. Entonces, ¿cómo podemos pedir nosotros resultados a corto plazo si no hay un estadio de fútbol? Hay que hacer un proyecto serio, a corto, mediano y largo plazo. Nadie lo quiere hacer porque no queremos pagar el precio. Hay que pagar un precio. Y hoy, yo les dije a los de las normalizadoras, hoy es el momento. Si no lo hacemos hoy, ¿sabes qué? Dejemos una otra cosa. Mauricio Cienfuegos toma el lugar de asistente técnico que deja Gerson Pérez, quien estará trabajando como videoasistente del Azul y Blanco, además de estar en el staff técnico del Chicago Fire de la MLS. Con imágenes de Joaquín Lemus, informó para Fanáticos Plus, Milton Aparicio.